Hoy, 17 de octubre, tendría que estar regresando de Italia. Pero, lamentablemente, nuestro tour por Europa fue cancelado. Hey chicos, espero que estén muy bien. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos. En concreto, 118 días de que no subía ningún vídeo a este canal. Pero me alegra estar de vuelta con todos ustedes. Estos últimos tres meses han estado llenos de trabajo, fiestas, bodas y muchos eventos. Pero, ¿por qué no retrocedemos en el tiempo y les cuento esta historia desde el principio? ¡Gracias! 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 Y al día siguiente que regresamos del campamento tuvimos nuestra graduación de nuestro primer primer año de Teología de la Universidad de la Universidad de Madrid. Después el 29 de julio tuvimos la boda de mis amigos César y Marey. Y las fotos que hice de su boda quedaron bastante buenas. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y miren las flores que le he comprado. Son preciosas. Pero eso no es todo porque justo ahora me acaba de llegar un paquete. Y dentro de esta caja está mi nueva cámara instantánea. Oh, y antes de que se olvide, gracias a Fujifilm por enviarme esta cámara. Esta es mi nueva cámara instantánea, la Instax Mini Apple. He estado esperando varios meses por esta cámara. Gracias Fujifilm. Pero lo que más me encanta de esta cámara es que puedo imprimir cualquier foto. Ya sea que haya hecho la foto con mi teléfono, con esta cámara o con esta cámara que estoy grabando ahora mismo. Puedo imprimir cualquier foto desde mi teléfono. Como estas que tengo aquí. Te adoramos toda la noche. Te adoramos hoy. Eres Señor. 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 Y ese mismo mes, el 10 de agosto, fue la boda civil de mis amigos César y Mariana. Unos días después, el 15 de agosto Fue mi cumpleaños Y oficialmente ya tengo 26 años Muchísimas gracias a todos los que me felicitaron Celebré mi cumpleaños con unos amigos Y después fui a cuidar de Bailey en su nueva casa Hola Bailey ¿Cómo estás chiquitín? Estamos en la nueva casa Y esta habitación me encanta El espejo está increíble Piano, bajo, guitarra La cama, el ordenador Mi mochila Pero a lo mejor es el baño Parece que estoy en un hotel Pero bueno, es hora de dormir Dentro de esta caja está mi nuevo trípode Cuidado Bailey Gané, gané, gané Te gané, te gané, te gané Gané esta ronda Aunque está empezando a llover Así que, ¿nos vamos a casa? Que si no se te van a mojar las patitas Y te tengo que limpiar Ah no Ya estás mojado Y aquí Pasó algo muy triste Tenía que cuidar de Bailey por un mes Pero al final solo lo cuidé por una semana Ya que varios vecinos se quejaron de Bailey Y al final me acabaron quitando al perro Pero bueno No se preocupen porque Bailey volverá a aparecer en mis vlogs ¡Suscríbete al canal! Todos los primeros que no sé si el hombre puede quedar la cosa entre los dos colores no el del base ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! de mi interior y es ese amor que a mí me pone de buenas, cuando te llamo no me dejas en espera, te cuento mis penas y no me cambias de tema, porque tu amor a mí me pone de buenas. ¡Dos y tres! ¡Dos y tres! ¡Dos y tres! ¡Dos y tres! One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand I love you for a thousand Well, how matters for a thousand A tsunami ... ... ... zero zero! Se acabo ¡Que se enciende el parque! ¡Fuego! Ahora mismo estoy intentando llamar a Gerson, a ver si me contesta, para que me explique un poco de lo que va este minitour. Hey bro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Estos días han sido una locura hermano y he estado ahí un poquito ocupado. El problema es que si no me llega el pasaporte yo no puedo viajar, me va a tocar hablar con la aerolínea porque ya el pasaje a Madrid ya lo tengo pagado, entonces así está la situación bro, estamos coordinando en diciembre, estamos en tres estadios en Guatemala y gracias bro por tu apoyo. De nada man, gracias a ti por contar conmigo. Nosotros contentos de poder viajar y ahorita vamos a ir con banda y todo. Claro, sí, es más, es más, trabajo. Pero al final el tour se canceló, aunque ya estamos organizando un nuevo tour con nuevas fechas para febrero de 2023. Estaremos en España, Reino Unido, Francia e Italia. Y estaremos presentando el nuevo disco de mis amigos de nueva generación que se llama Mi Fortaleza, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así que si viven en Europa estén pendientes a este canal porque pronto les daremos nueva información. Y no se olviden de escuchar el nuevo álbum Mi Fortaleza, link en la descripción. Y seguimos con el vídeo porque unos días después estuvimos en el concierto de Isadora Pompeo. ¡Suscríbete! 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 tocando en varios eventos de mi iglesia. Miren chicos lo que me ha llegado, el nuevo iphone 14 pro max, que bonito, que bonito, y esto es lo mejor, lo están viendo antes que yo eh, que lindo teléfono, ahora me toca ponerle un protector de pantalla y una carcasa para que no le pase lo que le paso a mi otro teléfono. Música 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 Así es chicos, en la mejor parte del solo, la batería de mi cámara murió. Thank you. Oh, miren lo que me acaba de llegar chicos, dentro de esta caja está mi nuevo Apple Watch. Si con el iphone 14 pro max no fue suficiente, hoy me acaba de llegar el nuevo Apple Watch Series 8. Música Y después de media hora ya tengo mi nuevo Apple Watch configurado. Y bueno, la única razón por la que me compré este Apple Watch es porque quiero intentar hacer ejercicio más a diario. Y para ello sé que este Apple Watch va a ser una muy buena herramienta para mantenerme al tanto de los ejercicios que estoy haciendo. Y si estoy mejorando o no. Así que con este nuevo Apple Watch tengo que empezar a ir al gym. Música ¿Para qué les voy a mentir? Me encanta mi nuevo teléfono. Y esto sería el resumen de lo que he vivido este verano. He estado bastante ocupado pero me alegra estar de vuelta. Y se vienen más vídeos así que no se olviden dejar un comentario, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Música